manejen más allá del límite establecido por la ley. Un estudiante e investigador chileno y su compañera argentina aparecieron muertos en Kansas, Estados Unidos. Sus cuerpos fueron encontrados por bomberos que llegaron a combatir un incendio en un edificio residencial. El joven chileno era ex alumno de la Universidad Católica y destacaba por su excelente rendimiento. Cinco de la mañana en Kansas, Estados Unidos. Siete de la mañana en Chile. Personal de bomberos acude a controlar un incendio y encuentra dos personas fallecidas en una residencia norteamericana. Uno de ellos, el joven estudiante chileno Pablo Guzmán Palma. La policía ha identificado a las víctimas como Camila Berensen de Argentina y Pablo Guzmán Palma de Chile. Era un niño tranquilo, inteligente, su compañera de cuarto igual. Lo único que sabemos, creo que ustedes también deben saber que los asesinaron, no sabemos los motivos. Es lo único que sabe hasta el momento su familia en Chile. Los estudiantes fueron hallados sin vida al interior del inmueble que ambos compartían. La policía local atribuyó el deceso a terceros e investigan el que sería el homicidio número 126 registrado en la ciudad estadounidense en la que Pablo vivía hace más de un año. Sus compañeros de bioquímica de la Universidad Católica lo recuerdan como un alumno sobresaliente y muy buen amigo. Pablo, en verdad, siempre fue como alumno ejemplar, en verdad. Matriculado de honor, ¿cachai? Siempre se estaba en congreso. Sus ganas de aprender traspasaron las fronteras y lo mantenían cursando un doctorado en Estados Unidos a sus 25 años. Allí vivía junto a Camila Berenson, en este inmueble que la madrugada del pasado sábado comenzó a arder para sorpresa de todos los vecinos. Definitivamente nunca estuve tan cerca de algo así. Es una situación muy triste. Espero que sus amigos y familia obtengan respuestas pronto. Apasionado por la ciencia y la biología, fanático de los libros, las películas y los conciertos. De hecho, hace menos de una semana había viajado a Texas solo para asistir a un recital. Graduado de bioquímica en la Universidad Católica, recibió el premio a mejor estudiante de toda su generación. Inteligencia y solidaridad aseguran sus cercanos las cualidades que lo caracterizaban. Era un buen cabro y esto en verdad nos topa a todos como de sorpresa. Desconcertados porque nadie entiende. No sabemos si fue un crimen de odio simplemente. Es lo que creen algunas de las personas que lo conocieron en su estadía por Norteamérica. Justamente eso señala una de sus profesoras que a través de sus redes sociales pide ayuda para esclarecer su muerte. Hasta ahora no hay detenidos y por ello la policía local ofrece una recompensa de 25 mil dólares a quienes entreguen información fidedigna para dar con el nombre del responsable del macabro crimen. En Chile su padre está haciendo todas las gestiones para poder viajar a Estados Unidos y poder dilucidar qué pasó la madrugada del sábado. Es que se fue posterior al asesinato. Porque creo que los pegaron, los balearon y después quemaron el departamento. Esa es la información que manejan ustedes. Esa es la información que manejamos nosotros y la información que apareció en los periódicos de ella de Kansas. La Universidad Católica y el Instituto Stowers recuerdan a Pablo no solo como un estudiante sumamente activo, sino también por su rol en distintas investigaciones. Fue pieza clave de ambas casas de estudio que hoy lamentan su muerte y se suman a otras entidades que ya se movilizan para ayudar a la familia del chileno. La Cancillería se encuentra en contacto con la familia del con nacional fallecido para poder brindarle todo el apoyo necesario. En tanto, el Consulado General de Chile en Chicago está a disposición de las autoridades locales para prestar la asistencia requerida. No tenemos explicación, no tenemos una respuesta, no sabemos por qué, quién. Hombre, bueno, demasiado bueno. Demasiado bueno. Vendamente inteligente. Estamos deshechos. En las próximas horas, la familia de Pablo espera poder concretar el viaje a Kansas. Una investigación que recién comienza y que hasta el momento mantiene un hermetismo absoluto en donde no habrían detenidos. Durante esta tarde conversamos con el profesor guía del estudiante chileno muerto en Kansas. El académico de la Universidad Católica Carlos Oliva nos dijo que la comunidad educativa está consternada con este hecho y recordó las capacidades de su alumno en el área de la ciencia y la perseverancia que siempre puso en su trabajo. Además, comentó que esperan que se esclarezcan estos hechos lo antes posible. Escuchemos sus declaraciones. Pero todo fue muy rápido hoy día. Estudiantes con mucha tristeza, como te decía, apenados por la situación. Porque Pablo no solamente era un estudiante muy inteligente, muy capaz, sino que era una persona muy amable, que siempre se preocupaba de enseñar a los que venían llegando. Era muy bueno para ser comunidad. Entonces, bueno, eso te golpea a la gente cuando pasan estas cosas. O sea, algo que nunca nos hubiéramos esperado. Imagínate, lejos de su casa. No sé, se fue con mucha ilusión, estoy seguro. Pablo, sin duda, tenía un futuro, lo veíamos todos. Un futuro que probablemente iba a ser muy importante. Se estaba desarrollando nuevamente en un centro que hace muy buena ciencia. Y lo estaba haciendo muy bien. Entonces, obviamente que eso choca un poco. Obviamente la manera también en que ocurre esto, porque uno podría decir, bueno, podría haber ocurrido un accidente, no sé, alguna cosa médica. Pero la manera que ocurrió también realmente me deja terrible. O sea, es complejo la situación.